Yo nací en 29, con 8 o 9 años tendría, en la plantilla, en aquella fecha, estuvo Pepe Cañer, Pepe Martín, el Antonio, estaba uno que tenía la cara que más, que decían Zurita, Lorenzo, Juanillo uno que decían que se fue a la Guardia Civil, Juanillo del Rucho, y eso fue, se metió el de Macías ahí, Ricardo Macías en falaje, y dijo que para jugar al fútbol había que estar apuntado al falaje, yo le dije que no me apuntaba, porque ni gente, no había falaje, ni nadie, y me salí, ya después de llevar mucho tiempo, y me lo encontré un día al mes, por ahí, por la calle Real, y me dice, Juan, vete a jugar, y no te apunté, no tiene que apuntarte, y ya me apunté, y hasta que me casé, me casé, ya tenía más obligaciones, y ya dejé el fútbol, ya me metí en la taberna, y allí estuve al menos 40 años, de defensa izquierda, en la parte izquierda siempre. Después, íbamos aquí, era lo único que íbamos, eran los pueblos de aquí cerca, cuando más lejos, Osuna, en Málaga, jugamos una competición, yo tuve que hacer un carnet, que por cierto lo hicieron, entonces lo hicieron, en la Andalucía, la Federación Andaluza de Fútbol, y tuve que yo, y tuvieron que hacer un papel, porque se jugó una liga, una liga provincial, y tenía que tener uno que representaba a la equipa. Un día jugando en Archidona, con Enrique Cortés, gitano, allí se formó en el campo una pelea, y Enriquillo, lo que era así, le pegó un bocado, y casi le cortó, le cortó la oreja a un jugador de Archidona, peleándose allí, y yo era Berrero, una tarea, ya, se usaba todo, y ya está. Benito Berrero, Verdun, ese tenía el padre, también le gustaba, éramos amigos de mi padre. Ese es hermano de este que tiene el coche todavía. Ese era un bromista, un mujeriero, y tenía un palique exagerado. Este es el que se enganchaba. Jugaba uno sance, un sancecillo, pero en aquella fecha, en aquella era todo igual, era muy tranquilo, no preocupaba nada. Ahora para la hembra era un fenómeno. El suyo, porque mi padre trabajaba mucho, iba mucho por leña al campo, y salía muy temprano, el aguardentillo, se lo hincaba bien. Y el otro era con el sete, y todo el día estaba con uno y con otro. Eso sería del cuarenta y tanto. No había, después vino un practicante, Borrego, se murió aquí, y estuvo entrenando con nosotros. Se vino de, de ir de la vera, de la vera de, de Córdoba, de un pueblo de por ahí. Borrego, Borrego, Morilla. Tiene que un hijo. Por donde están ahora, por donde están ahora, el edificio San Pedro. Ahí había unas planas, para bailar y eso, y ahí se jugaba. Y después ya se empezó a estar ahora al parque, y después ya se hizo el campo fútbol, entró un presidente, que era Pedro Borrego antes, y ya montó todo eso del equipo, y después vino un maestro de escuela de Málaga, don Juan Cantano, y ya se metió, ya empezó a formalizar más. Ahí la gente pagaba una peseta. ¡Vamos! Gracias por ver el video.